Ex-ministros apoyando a Marruecos, presidente del gobierno apoyando a Marruecos, pero la Armada ha tenido que enviar un buque de asalto a Melilla mientras crecen los problemas con Marruecos. Dice la imponente silueta de este buque se deja ver en Melilla en un momento particularmente complicado de las relaciones con España. La demora en la puesta en funcionamiento de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla está sin duda erosionando el clima entre ambos países. Esta misma semana se ha sabido que las autoridades marroquíes están incumpliendo sistemáticamente el acuerdo establecido hace más de un año en el cual se fijaba un calendario para restablecer el flujo comercial. También esta semana el Parlamento Europeo ha reclamado a España que realice una investigación completa del espionaje con el programa Pegasus a miembros del gobierno, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y del que asegura que hay claros indicios de que ha sido Marruecos. Por si fuera poco, a principios de junio el gobierno ha enviado una nota verbal a Marruecos para trasladar su queja por la carta en la que el gobierno del país vecino afirmaba ante la Unión Europea que Ceuta y Melilla son ciudades marroquíes. Pero si de todo esto que se acaba de mandar un barco de guerra directamente a Melilla hay que sumar lo siguiente, amigos, porque dicen que Israel revela los planes del Elvis System para instalar en Marruecos dos fábricas de material militar. Pues ahí lo tiene usted más claro. Si es que todas las pruebas, todos los indicios nos llevan al mismo lado, señor del Real. A ver, ¿y qué pasa porque un barco de la Armada Española vaya a una ciudad española? De verdad que yo discuto el posicionamiento casi intelectual de la cuestión. A mí como el, creo que es el Galicia el que se ha acercado, lo he visto en las imágenes es que voy a reconocer que era el Galicia y no sé si va lleno o no, pero ¿y qué pasa? Porque el Galicia se lleve a todo un batallón de infantería de marina del Tercio Armada, se lo lleve a Melilla y hagan unas maniobras en Melilla. ¿Qué pasa? Es territorio nacional y no pasa nada. No debería ser excepcional que nuestras fuerzas armadas, que nuestra Armada, que nuestro ejército de tierra, que nuestro ejército del aire, realicen las maniobras que sean necesarias y tengan presencia constante porque es su función y su obligación constitucional la defensa de la integridad territorial de España. Entonces, fijaos lo que hemos cedido en la famosa ventana de Oberton, que un barco de España vaya a España se convierte en noticia. ¿Por qué? Porque estamos cayendo en la propaganda marroquí que le parece extraordinario el que un barco español vaya a una ciudad española. Y esto, creo que tenemos que luchar contra ello con la naturalidad de que Melilla y Ceuta son tan españolas como Cuenca y, por tanto, no hay ninguna excepcionalidad en lo que pase allí. Yo, perdonadme que rompa esa lanza de lo obvio, lo evidente, y repito, como si tiene que ir el conjunto del Tercio Armada y 400 aeronaves a realizar los ejercicios dentro de nuestro espacio territorial y siempre con la prioridad de la defensa de España. Y, ojo, se ha hablado, y tienes toda la cuestión, el desalojo estratégico de España como base de aliados, el desmontaje, porque sí, se ha anunciado que va a haber un aumento de marines cuando habían ya desaparecido, un aumento de buques en la base naval de Rota, cuando, sin embargo, se ha ido la unidad de marines que tenía, estaba destinada en la base aérea cercana y se ha ido a Italia. España ha dejado de ser un socio confiable porque sale de las misiones, porque cuando va un buque español que les queremos vender 50 unidades de Navantia se quita porque va a avanzar, va a variar el rumbo para irse hacia Irán. España es un socio no confiable gracias a los partidos que han estado en el gobierno. Es una nación cobarde en la defensa de sus intereses estratégicos y, sin embargo, Marruecos tiene coraje y, sobre todo, marca el lenguaje y el territorio mental de que no puede ir un barco español a Melilla. Bueno, lo primero que hay que decir es que en uso de la independencia nacional nuestro ejército y nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen el derecho y el deber, repito, el derecho y el deber de proteger las fronteras. Las fronteras que en este caso son Ceuta, Melilla, las Canarias y cuáles sean los intereses nacionales que en su momento se estimen oportunos. Primero, el derecho, porque son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y nuestro ejército, los que en atribución al ejercicio de funciones que nosotros los ciudadanos les entregamos son los que, mediante el uso de la fuerza, pueden interponer a la violencia que puedan emplear Argelia o Marruecos. Repito, frente al uso de la violencia de Argelia y de Marruecos, interponemos la fuerza y la fuerza de la razón de que España es soberana porque nuestro territorio es soberano, porque el pueblo español es soberano. Primer punto. Segundo punto. La Constitución ampara, dictamina y estipula cuál es el territorio español y hasta la última gota de nuestra sangre se defenderá ese territorio español porque no es propiedad nuestra ni es propiedad de esta generación. Es una propiedad que viene o es una parte de la nación que viene de nuestros antepasados y que la vamos a entregar en un futuro a la gente que venga. Luego entonces somos meros gerentes de esta disponibilidad territorial que tenemos con lo cual somos los garantes últimos, tanto el ejército, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la propia nación española de la integridad territorial y nacional. Y tercero, aviso a los partidos políticos. Quien entregue ignominiosamente, quien pacte ignominiosamente y quien haga uso o abuso de nuestra integridad nacional entregándola por partes o toda entera serán denominados traidores y como traidores serán tratados por la historia. Yo habría que preguntar, no sé si realmente parte del gobierno actual, parte del gobierno que ahora mismo gestiona los asuntos de España asume lo de la integridad territorial de España. Yo dudo de que Podemos tenga claro que Ceuta y Melilla es española. Yo estoy absolutamente convencido de que por ellos, si fuera por ellos, perfectamente se les daría a los marroquíes. Y quiero recordar que siempre hemos tenido esa sensación de debilidad con Marruecos, salvo en el caso de Perejil y el presidente Suárez. El presidente Suárez llegó un momento en una situación de crisis real que por un nislote hubo un momento de tensión máxima en aquellos momentos que parece ya la prehistoria. Pero en esto, en los últimos años, con los gobiernos fundamentalmente del Partido Socialista, pero tampoco olvidemos de los gobiernos del Partido Popular, da una sensación de debilidad permanente ante el rey de Marruecos, el rey actual y su padre. A pesar de las buenas relaciones que siempre ha existido entre el rey emérito y el anterior monarca alahuita y el rey actual probablemente y su hijo. Y por último, quiero recordar una cosa que es fundamental en estas situaciones. Evidentemente no estamos llegando, hay otros espacios en Europa desafortunadamente que están viviendo una tensión realmente, bueno, que están en guerra, vamos, en definitiva. Pero quiero recordar algo, nosotros pertenecemos a la OTAN y consecuentemente si hubiera realmente una situación límite de intervención por parte de un Estado extranjero a parte del territorio nacional, yo creo que la OTAN tendría que responder. Tendría que responder. Sí, pero no se ha reconocido. Exactamente. Los que hemos tenido hasta hace poco presencia en el Parlamento hemos vivido la situación en la que un partido, en ese caso el que yo representaba en ese momento, Vox, pedía que se reforzara y que se declarara expresamente por parte del gobierno español si está cubierto o no ese espacio por nuestras alianzas de la OTAN y son incapaces de contestarlo. Ni lo han contestado. No lo contestan. No está claro. Estamos en un libro. Muy rápido porque estáis penando. Y aquí tenemos que echar otra vez la culpa al gobierno con su política internacional y a estos presuntos aliados de la Agenda 2030 y el lobby demócrata de Washington estableciendo que Marruecos y Argelia son aliados y no España.